¿Cómo están mis amores? Yo espero que bien, dispuestos a vivir la vida como Dios manda y debe ser. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense y esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. ¿Qué les cuento hoy? Tengo una maravillosa receta. Vamos a hacer una versión de atolillo, pero el atolillo, atolillo duro, no lo vamos a dejar suavecito, suavecito, lo vamos a hacer más firme. Y para ello, evidentemente, lo que es el aspecto del espesante debe ser un poco más la cantidad. Yo lo voy a hacer partiendo de la fécula de maíz. No voy a hacer el que tradicionalmente se hace, por ejemplo, con maíz seco o maíz tierno, según el caso, que puede ser maíz blanco, puede ser maíz puja agua. No porque eso lleva mucho tiempo, hay todo un proceso de sedimentación que lleva tiempo, no nos va a dar aquí con el tiempo que tenemos. Entonces, voy a hacerlo, pero con, como les decía, fécula de maíz. Voy a encender aquí a fuego de medio a moderado. No me trabaja en fuego alto ahorita. Y vamos a poner, en total voy a utilizar un litro de leche, pero separé una taza para hacer el proceso de diluido de la fécula de maíz. Así que en total, aquí estarán tres tazas. Por el momento, tres tazas de leche que equivalen a 750 mililitros. Bien. Entonces, como nosotros queremos que esto tome saborcito, aroma y demás, vamos a aprovechar para poner canela en rajas. Yo tengo estos rollitos, pues, que al final es lo mismo. Lo voy a colocar aquí. Y aquí viene el por qué nosotros no vamos a utilizar una llama muy alta. Queremos que la canela suelte su sabor, su aroma, su color. Y para ello, se hace una especie de infusión. Y esa infusión, luego, nos va a servir para potenciar el sabor del atolillo duro. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer este atolillo? Nos vamos a la lista de ingredientes. Chicos, la lista de ingredientes. Ahí la tenemos. Entonces, necesitamos un litro de leche, media taza de azúcar. El que le gusta muy dulzudo puede utilizar hasta tres cuartos de taza, pero en realidad, yo prefiero quedarme ahí nomás. Una onza de ron blanco. Eso es opcional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si lo quiere con bastante presencia, con el toque de licor, si ya es un adulto que va a consumir esto, entonces lo ponen al final. Pero, si no, lo van a tener que incorporar ahora mismo. Para que nada más nos quede el aroma, el sabor, en este caso, del ron. Dos tercios tazas de fécula de maíz. Una cucharadita de vainilla. Media cucharada de mantequilla, o sea, media onza. 70 gramos de pasas. Y canela en polvo. Eso, digamos, lo que es la preparación del atolillo. Entonces, como ya saben que yo no le hago al piquinchuquis, vamos a agregar el ron ahorita. Porque yo quiero que luego, cuando esto ya vaya tomando cierto calor, esto se vaya evaporando. Y solo me quede el remanente de sabor, de aroma. ¿Verdad? Yo no le hago al piquinchuquis. Yo le hago al guapirulazo. No, nada que ver. No viene para este lado eso. Entonces, además, voy a agregar azúcar. Ya al gusto. Ya saben que media taza sería lo ideal para los que consumen algo bien dulcito. Yo lo voy a dejar un poco menos. Un poco menos incluso para garantizar que me quede rico, como a mí me gusta, con poco azúcar. Y aquí tengo la licuadora artesanal. Voy a agregar un molinillo. Voy a remover para que el azúcar se disuelva más rápidamente y eso nos permita ir avanzando ya con la receta. Miren qué fácil que es hacer esto. Entonces, voy a dejar que eso ahí vaya funcionando. Y ya saben que la leche, dice mi mamá, es traicionera la leche. Usted la hace para allá y... Por si la boca, como dicen, lo voy a dejar así. Y un secreto de abuela es que usted coloca sea una cuchara de madera o sea el mismo molinillo cruzado así. Y eso hace que si esto sube, evidentemente no traspase, no se derrame. Bueno, eso es parte de lo que se dice. Así que, vamos a ver si es cierto. Estame moviéndose cierto. Por aquí, tengo una ollita. ¿Qué vamos a hacer en esa ollita? Vean. El atolillo, hay quienes le dan sabor a piña, les dan sabor a naranja. Eso va variando. Yo voy a hacer una versión en la que el sabor como tal del atolillo se lo voy a mantener intacto, como es, digamos, el más básico y más tradicional. Pero voy a hacer, en pastelería dicen topping, es decir, lo que va arriba, la cobertura. Voy a hacer una propuesta de piña caramelizada. Pero, como les digo, si no, ya cuando esto hierpe, más adelante se le pone un toquecito de jugo de piña. O de naranja si le quiere dar ese viaje. ¿Verdad? Hay quienes también ponen un poco de ralladura de limón, pues ya eso va siendo a gusto de cada quien. Miren cómo va la piña. Tiene más filo a mis dientes que ese cuchillo. Esto sí, miren. Ay, ya, ahora sí. Jodido. Vámonos. Miren qué rico es hacer esta receta. Yo ya les quito de una sola abeja donde van estos que raspa la lengua, ya saben ustedes. Lo otro es ir sacando una por una. Pero imagínense, se me va todo el programa sacando una por una. Entonces, ni modo, voy a hacer esto. Otra recomendación cuando estamos utilizando la piña, digamos, si la vamos a licuar no pasa nada, la cuela y ahí se va todo lo que no deba ir. Pero, en este caso, solo vamos a trocear. Así que no necesitamos licuar. Y sí es importante quitarle el corazón, es decir, el centro. Bueno. Ahí está más o menos limpio, ¿verdad, chicos? Diga, más o menos, por eso, porque aquí hay una. Vamos a quitarle todas esas perezas que no las quiero dentro de la receta. Y voy a hacer esto para acá. No se preocupen que después limpio ya me conoce. Entonces, nos vamos pegaditos, ¿vean? Pegaditos al corazoncito ahí. Juiqui, juiqui. Huaca, huaca, ¿vean? Y nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Bueno, aquí estoy troceando la piña. Y miren, antes que se me olvide, voy a poner 70 gramos de pasa con un poco de agua. Esto es para hidratarla. Eso siempre que ustedes van a utilizar pasas en un postre, deben hacerlo. Para que la pasa no quede patitiesa, no quede dura. ¿Verdad? Esa es la idea. Yo aquí voy a trocear la piña y ya la voy a poner en la pailita, en la hojita. Miren qué bien. El tamaño, ustedes lo definen, pero normalmente se dejan en trozos regulares, buscando cuadritos. Porque esto se va a reducir bastante en el proceso de cocción. Esto en total se lleva 45 minutos, ¿oyeron? Eso significa que la María Esther ya tiene adelantada parte del proceso. Porque si no, no hay como se los muestre. Muy bien. Ahora, ya que está ahí, nos vamos a la hojita. A fuego medio. Vamos a poner esto, ¿ya? La piñita. Como ella va a soltar, porque está bien jugosa, no le voy a agregar mucho líquido. O sea, casi mucho, unas dos a cuatro cucharadas de agua, nada más. Por ahí anda. Y le vamos a agregar un poco de azúcar. Estamos hablando de quizás unas cuatro cucharadas. Una pizca de sal, si quieren, en este caso. Si está muy ácida la piña. Y ahí tendríamos nada más que incorporar otro elemento, que es la canelita en rajas. Lo dejamos que eso se vaya cocinando. Ahí, mi muchachito. Acaso lo voy a tapar para que suelte de más sus líquidos. Y por aquí vean cómo va la leche. ¡Oh! Huele a canela ya, ¿verdad, muchachos? Huele. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Sigo poniendo aquí... ...mi... ...licuador artesanal. Es molinillo. Vean, voy a limpiar aquí mi tablita. De mi tablita ronquera. Donde quiera, Lando. ¿Verdad? Pero aquí se me regó un poquito de agua, creo que fue. Así que lo vamos a quitar. Bueno. Entonces, vean. Este tipo de postres, como lo vamos a hacer duro, necesita refrigeración. Lo tienen que hacer con anticipación. Normalmente yo lo hago la noche anterior porque me gusta que esté bien frío al día siguiente. Ya después del almuercito, un trocito de esto ya es tocar la gloria. ¡Mmm! Riquísimo. Entonces, para esto vamos a ir preparando. Remuevan de vez en cuando para que no se me les ahume, aunque la llama esté baja. Vamos a ir diluyendo la fécula. Recuerden que son tres cuartos de taza. Mientras yo voy diluyendo la fécula. ¿Qué tal, muchachos? Si me pasan la lista de ingredientes de la piña caramelizada, que eso es importante. Y voy a agregarle a esto la taza de leche y lo diluyo. ¿Oyeron? Entonces, necesito media piña, que es lo que me dieron ya trabajar, tres cucharadas de azúcar, canela en rajas, cuatro cucharadas de jugo de piña o agua, como hice yo. La piña está bastante fuertecita. Yo la probé antes. Por eso preferí mejor ponerle un tantito de agua. Colorante amarillo, que es opcional. Yo no lo utilizo, pero pues en pastelería se acostumbra cuando se van a hacer este tipo de preparaciones para topping y demás. Pero yo no la uso. Bueno, vean. Yo prefiero lo meramente artificial. Si lo puedo evitar, lo evito. Vamos a ir diluyendo la fécula de maíz para el atol duro. Miren. Este de a poquito con un tenedor puede ser. Si no tienen un batidor de huevo, un tenedor le va bien. Prefieran antes el tenedor que la cuchara, porque el dentado del tenedor les ayuda a ir separando partículas y lograr un resultado más rápido. No tiene el tenedor, pues hágalo con cuchara, pero ya saben que se va a tardar un poquito más. Yo me acuerdo que tenía una vecina, ¿cuándo era chavala? Ah, son muchas lunas y soles. Que usaba, cortaba una ramita de limón, la lavaba bien y con eso se ayudaba para diluir. Imagínense. Bueno. Miren qué rápido que vamos. Ya casi lo tengo. Quiero ver cómo va la piña. Ya va queriendo soltar. Miren cómo está. Soltando vapor la tapita, ¿sí lo observan? ¿Se ve, muchachos? Sí, se ve, ¿verdad? Ahí está. Miren. Y si ven al fondo, se observa también cómo va soltando la piña también sus líquidos. No crean que esas son las tres o cuatro cucharadas de agua que puse. No, eso es lo que va soltando ya la piña. Entonces voy a taparla y voy a dejar que siga trabajando ahí. Y mientras tanto, nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo con la preparación final de lo que es el acto el duro. Y aquí estoy, miren, que no es jugando. Lo primero que voy a hacer, porque ya voy a subir la llama. Ya para infusión está muy bien. Tengo todo el aroma de la canela ahí. Entonces voy a apenas gotita, chorrito de aceite solo. Esto lo hago yo solo para protegerme de que no se me vaya a pegar abajo el atolillo una vez que ya esté duro. Y listo para servir y me sea más fácil sacarlo, ¿verdad? Extraerlo. Entonces, como vieron, es una nada. Y para asegurarme que le quede lo menos posible, déjenme que tomo un poquito de... Y le reduzco aún más. Solo que quede una capa muy fina de grasa, miren. Tomen en cuenta eso. Solo apenas. Muy bien. Ahora sí, a lo que vinimos, voy a subir la llama. Fuego medio. Miren, fuego medio. Y vamos a agregar a chorrito sin dejar de remover. Antes que se me olvide, voy a sacar la canela. Porque aquí ya vamos rápido al vertido. Es decir, a verter la mezcla. Saco la canelita. Te cuento que esta canelita la lavan bien y la pueden volver a utilizar porque la canela tiene aroma... Para tirar para arriba. Bien. Ahora sí, nos subimos. Ya la leche viene rompiendo el hervor ya que le subí la llama. Miren qué bonito. Agregamos a chorritos sin dejar de remover vigorosamente para que no se me les hagan grumos. Es decir, no se les hagan pelotitas, ¿verdad? Miren cómo va espesando ya. Esto es rápido. Juiki, juiki, juaka, juaka, juiki, juaka, juaka. Miren. Ahí va. Ya va tomando el espesor. La fécula se cocina muy rápido también. No necesita mucho tiempo en el fuego. Y no dejen de remover. Miren cómo va siendo ya pequeñas líneas. Cuando muevo el molinillo. Miren. Ah, qué rico. Ah, qué delicioso. Este era Juanta Estera que comió a Bocotti y le dio entera. Para los que tienen antojos. Para las embarazadas. Que no les nazca el niño con la boca abierta. Esa es la abuela. ¿Vean? ¿Vean? Todavía le falta un poquito. Pero no dejen de remover. Importante. Ya está rompiendo el borde. ¿Vean? ¿Sí ven las papitas? Sí, ¿verdad? Muy bien. Le doy 30 segundos más. No más de eso. Miren. No más de eso. 30 segundos. Pues a ojo de cocinera, ¿verdad? No quito córrelo ahí viendo los 30 segundos. Pero ya uno ve por dónde anda la cosa. Y ya que pasaron esos 30 segundos, apago la llama. Y hasta entonces, número uno, agregan un poco de vainilla. Poquito. Este extracto es muy bueno. Así que le voy a poner un chorrito. Y le vamos a poner la mantequilla a temperatura ambiente. ¿Y esta bandida no quiere caer vos? ¿Qué le pasa? No, hombre, no me hace caso. Hace lo que le da la gana. Y aprovechando el calor residual que tenemos, removemos. Ahora, los que quisieran, por ejemplo, los que les gusta el piquinchuquis, pues no tienen problemas. No le van a compartir esto a niños, sino que es para adultos. Los que les hacen al piquinchuquis, en este momento es que tendrían que incorporar el ron blanco, si es el caso. Miren. Asegúrense que la mantequilla se haya uno derretido o fundido. Y que esté por todos lados. Es decir, que se haya incorporado perfectamente al atolillo. Miren qué fácil, qué delicioso. Y qué práctico hacer este postre. Lo hacen en la noche, dejan que enfríen y después lo refrigeran al día siguiente. Esto es un lujo total. Bueno, ahí estamos. Entonces, aquí nada se pierde, ya me conocen. Y eso es una cucharadita, dos cucharaditas. Ah, miren. Muy bien. ¿Cómo estamos ahí? Vamos a aprovechar para colocar aquí. Ya voy al vertido. Me voy a acercar porque cuando estén trabajando elementos que están muy calientes, tengan lo que debe ser de cerca. No largo porque entonces corren riesgo. Y ahí vamos. Voy a ponerme un poquito incómodo, pero para que lo vean en cámara. Qué nivel, vean. Qué nivel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren. Qué rico. Qué rico. Miren, cosa más rica. Verdad, está divino. Sí, hombre. Miren. Aquí nada se pierde. ¿Verdad, muchachos? Sí. Aquí arriba. Díganme si arriba que no veo, chicos. Ah, él ahí, que no pierde nada. Es que para que se vea en cámara, estoy al revés yo, entonces. Ok. Entonces, aquí hay un poquito, vean. Nada se pierde. Voy a poner aquí esto. Y en este momento vamos a hacer dos cosas. Pueden hacerlo antes de verterlo o lo hacen ahorita. Vamos a escurrir las pasas. Pasas o no pasas. Bien escurridita. Y pueden incorporar un poco a la mezcla o solamente se lo ponen encima. ¿Verdad? Ya es cosa de gusto. Yo aquí se lo voy a incorporar a la mezcla con un tenedorcito, puede ser. No lo voy a poner mucho tampoco, porque quiero para la decoración. Entonces, miren, qué cosa más rica. Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo con el paso final. Bueno, mis amores, aquí estoy ya en la fase final de este delicioso postre. Vamos a nada más. Miren, si ustedes quieren lo hacen, si no lo dejan así, pero yo prefiero ponerle una capita de canela molida, como se hace con el pioquinto, ¿recuerdan? Me encanta hacer eso. Y una vez que está, pues lo decoro un poco con pasas, igual como pasa con el pioquinto. ¿Pasas o no pasas? Sí, así pasó. ¿Verdad? Ya eso va haciendo gusto de cada quien. La piña va avanzando. Miren cómo está. Después de estos minutos de cocción, ya toca, uno, destaparla. Dos, bajar la llama. Lo más que se pueda. En este caso, como esta no baja esta bandida, voy a trabajar aquí en esta porque esta es bien alta, ya lo saben ustedes. Y mientras eso siga trabajando, eso tiene que reducirse a este punto y agarrar este colorcito. Miren. ¿Sí lo observan? ¿Se ve? Chicos, por favor, que me está corriendo el tiempo. Miren. Miren qué bonita que se ve, ya caramelizada. Así tiene que agarrarles el punto y se reduce hasta esa porción más o menos. Entonces, hice lo mismo ahí, la mitad de la piña. Y una vez que ya lo tenemos, ahí lo dejan enfriar y lo ponen a refrigerar. Ya lo saben. Hasta que esté bien frío, no antes. Entonces, por supuesto, la María Esther, no lo mueva mi amor para que no pierda el nivel. Tiene hecho ya uno adelantado. ¿Verdad? Porque no hay manera que lo haga directo porque eso tiene que enfriar y después tiene que refrigerarse. Ya voy al servido. Total, si me prestas una cucharita, amor. Y plato. Vean. Ya me estoy despidiendo. Y miren esta maravilla. Ja, ja. Un cuchillito fino necesito. Fino, fino, fino. Como este, tal vez. Entonces, voy a cortar el momento que por aquí. Miren qué bien corta. ¿Ya vieron? Vamos a cortar por aquí. Vamos a cortar por aquí. Como para sacar nueve porciones, por ejemplo. Bueno. Y una vez que estamos ahí, vamos a sacar. A ver si nos sirve esta espátula o la recta. La recta se fue allá, ¿verdad? Bueno. Voy a sacarlo. Necesito la recta. Ja, ja. Se fue allá la canasta, hijo. Rapidito, rapidito, que me vas a correr. Me vas a correr, me vas a correr. Miren qué fácil hacer esto. ¿Pudiste, hijo? A ver. La negra. Uh, está bien. Yo la tengo. No, hijo. Préstamelo, préstamelo. Es la negra alta. ¿Te la llevaste? Bueno. Qué relajo. Ya me pasé el tiempo. Ja, ja. Espéreme, 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 espéreme. Ya lo me dio, ya voy a sacarlo, ni modo, así. Miren, ahí está, sí. De que se formó, se formó. Ja, ja, ja. Se formó el alboroto. Qué rico. Me encanta. Entonces yo le pongo esto de topping. Pero ustedes verán, sí se lo hacen. Mi amor, ya me estoy yendo. Ya saben que antes que me vayan, me voy. Esto ha sido todo por hoy. Ja, ja, ja. Soy María Terra, reina del sabor nicaragüense. Y esto es Cocinando con María Terra, el programa que vos tenés que ver. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!